Este es Juan David Dulce y tiene nueve años. Mostramos su identidad con autorización de sus padres. Su familia requiere de la ayuda de todos los ciudadanos de buen corazón. El pequeño sobrevivió a un accidente de tránsito registrado el pasado 27 de noviembre de 2016 en la población de Sabana de Torres. Juan David necesita una prótesis para su pierna izquierda. Mi hijo Lorita que está necesitando de corazón es la prótesis para él llevar una vida mejor. Él está en tercero primaria y pues de corazón como mamá. Eso es lo que pido. Esta prótesis ayudaría a Juan David a tener un mejor nivel de vida. La prótesis más o menos más económica que hay con Roilla vale 13 millones 600. ¿En qué lo va a ayudar? En llevar una vida más cómoda, que él pueda caminar, que se pueda relacionar más con los amigos. Y pues que lleve una vida mejor como antes. Si usted quiere ayudarlo, escuche bien lo que puede hacer. Pues de corazón pues mi número de celular es el 317-85-78-501. O si no pues pueden venir aquí a la emisora, acá pueden dejar lo que ustedes puedan y de corazón aportar. Y pues acá queda el número del teléfono mío y de todo corazón que mi Dios me los bendiga. Y muchísimas gracias por lo que ustedes me puedan colaborar. En ese accidente la mamá de Juan David también sufrió múltiples fracturas en su rostro. Ha sido sometida a seis cirugías y su padre sufrió lesiones en la columna.